De ambulantes de la parada a empresarios de Gamarra, de vender limones, a ser dueños de un restaurante de lujo, del Cerro El Pino a una residencia en San Borja. Los Quispe empezaron siendo ambulantes en la parada vendiendo verduras, después pasaron a Gamarra para ser comerciantes textiles. 20 años después estamos parados en la puerta de su residencia en San Borja, listos para irnos bien temprano a la rica Vicky. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todos los días los Quispe siguen yendo a ese lugar que los ha visto nacer y crecer, en las calles, entre gritos de venta sobre rollos de telas y alimentados en los huecos de azol. Pero, ¿cómo hicieron para convertir esa realidad en cocina gourmet, paseos en Disney y marcas exclusivas? Como casi siempre en las familias de éxito, el varón escogió muy bien a una mujer. Oscar y Beni vivían en la misma loma del Cerro El Pino. Me fascinaba incluso mis fríos, mis amigos me decían, oye, eres bien gocioso, ¿no? ¿Por qué no bajaste un poco más? ¿Un poquito para afanar a... Sí, este es bien gocioso. O sea, ¿se enamoraron en el Cerro El Pino? Sí, el Cerro. Exactamente como en la sexta curva del Cerro. Arriba, arriba. Los dos crecieron acá. Sí. ¿Y cómo la afanaba acá? ¿Cómo me afanaba? Pues, era bien... me tenía que conquistar bien duro. ¿Ah, sí? No era tan fácil. Nos juntamos 10, 20 amigos entre chicos y chicas y nos corriamos acá donde está la videna. Cinco vueltas. Corriendo, corriendo. Corriendo, corriendo. Y de la misma. O sea, eran los piques de la zona. Los piques de la zona. Era cansarse y de ahí estar en el gras, ¿no? Y conversar y todo el té. Un poquito, un poco, ahí está. Y hay uno que ya terminaron de la mano, mucho gusto. Y era ella quien se despertaba todos los días a las 3 de la mañana para ir a comprar limones y otras verduras para luego venderlas en la parada. Oscar se encargaba de los abarrotes hasta que decidieron mirar al costado. Gamarra crecía cada vez más. Entonces, ahorraron. Compraron una máquina de coser. Aprendieron a confeccionar ellos mismos. Cortaban, cocían y a lomo de hombre fuerte entregaban la mercadería. Y tenías que ponerte el bulto en la espalda y cargar a Gamarra. Estaba, porque te digo, a 20 minutos, 25 minutos. Usted se iba del cerro cargando las telas y cargando la ropa hasta Gamarra. Hasta Gamarra, sí. En ese lapso hay que cruzar el pesquero, San Pablo, todo eso. O sea, ya para que no nos moleste, cada uno iba con un desarmador en la espalda. 20 minutos se iban cargando mercadería varias veces al día. No había dinero para auto y menos aún para alquilar un taller. Los dos primeros hijos, Diego y Marjorie, se acostumbraron a dormir con los ruidos de las máquinas en el mismo ambiente. Y de tanta chamba, las prendas de los Quispe se volvieron muy solicitadas por comerciantes de todo el país, que se las llevaban a montones. Oscar y Benny lograron comprar lotes en Gamarra para alquilar tiendas. Y decidieron sacar a sus hijos del cerro para llevarlos a un barrio residencial. Nos sentíamos muy raras porque digamos que nosotros vivíamos en un solo cuarto. Yo dormía con mi hermano y mis papás con mis hermanitos. Y es como que solamente un cuarto y ver una casa que tiene sala, tiene todo y tiene un jardín. ¡Qué miedo! Y a veces nos imaginábamos cosas. ¿Ibas al cuarto de tu hermano? Sí, la verdad que sí. Yo me iba al cuarto de mi hermano, en ese entonces todavía teníamos un colchón. Y es que los Quispe habían criado a dos niños que crecieron respirando Gamarra. Tú creciste literalmente en la calle Gamarra. Claro, acá veníamos, venía y salía del cole, almorzaba y por ahí las telas, me tiraba en las telas y jugaba con los tubos de los rollos de tela. Y tenían supongo tus guariques de comida. Sí, de comida de hígado, que en ese tiempo estaba un sol. Ceviche de pota también que lo venden a dos soles. Yo también, yo soy fanática de ceviche de pota, voy a aviación, tengo un hueco donde una tía que vende ceviche de pota. Y yo siempre voy a comer ahí, además que es súper rico y normal. Creo que vamos a desayunar ceviche de pota hoy día. Ya, normal. Cuadra 4 de aviación. La carretilla favorita de los Quispe es de Juana. Quispe. No son familia, es pura coincidencia. ¿Qué pescado es este? Este es cabrilla. Cabrilla. Y se trae su pota, pota, choclito. ¿Ese chicharrón lo vas a acá mismo? Calamá. ¿Sí? Sí. Mmm. ¿De calamar? Sí. Mmm. Yaseño. Tres cevichitos de pota. Pero bien serviditos. Sí, sí, sí. Tres soles por ceviche y Juana vende tantos por día que puede mantener a sus dos hijos y algunos familiares más en la casa. Mantengo todo, luz, agua, todo pago y por eso acá... Luz, agua, educación, alimentación. Diario, vengo a trabajar, aunque yo no llegue a postilla que es diario. Bien, señor. Siga, siga cocinando, señor. No se me distraiga. Y ahí Juana va provocando mientras hace su mezcla mágica. Y la corona con choclito, canchita y su chicharrón más. Mmm. Yo creo que sí lo pueden comer. Qué rico está eso. Y así pues creció esta familia. Entre historias como la de sus padres y comida callejera. Platos del pueblo, jugosos, contundentes y con yapa más. Así Diego se volvió amante de la comida. ¿A usted le gustó el hecho de que su hijo estudie cocina? No. Me mató. ¿Puso serio? Me mató un día lunes. Un día lunes le dijo, papá, dejé la universidad, ya no quiero seguir con el negocio de las telas, he conseguido una beca en el Cordon Bleu y seré cocinero. Oscar no le habló una semana. Una semana lloró el padre pensando qué había hecho mal con el hijo. Y hoy se le escapan las lágrimas de felicidad cuando ve el éxito del restaurante de su hijo en plena cuadra 6 de Gamarra. Un ceviche de pescado, un aceite de ayuno, un filete de pez con ensalada, con arroz. Nosotros lo hemos saltado, sale directo. El pato da la vida. Es un arroz con pato que preparamos al estilo de restaurante, es salteado, no es preparación en olla, no. Y es jugosito. Y sale como que es jugosito, medio arrisotado se podría decir. Mucho rico. Es el plato bandera del restaurante, jugoso pato. Esa es la reducción que hacemos en el pato con zapallo loche hasta que el jugo penetre toda la presa. Y de ahí a combinar el arroz con los ajíes concentrados y más jugos. El tema es que llegue el plato así, en este punto, ¿no? Claro. Así cremosito. Y que llegue contundente, vienta y pa, gustó Gamarra. Importante además la suavidad de este patito que se deja comer sin cuchillo. El pato se sale del hueso. Mmm, ¿cómo logran que esté tan suave? Lo cocinamos un promedio de dos horas, dos horas, dos horas y media, hasta que esté suavecito. Mira cómo se sale la carne del hueso. Pura ganancia. Ahí está, esa es la frase de Gamarra. Pura ganancia. Y así también es el cabrito a la norteña con su tacutacu, tan suave que se deshace en el tenedor. O quizás le provoca un lomo saltado con las papas bien crocantes y un huevito montado. En este caso el cliente pidió el huevo bien cocido. O esos fideos a la huancaína con lomo fino en su jugo. Ah, prefiere mariscos. Entonces una causa rebozada en salsa de moluscos y langostinos. Y bueno, si los 30 grados de calor le hacen desear algo fresco, ahí está Vanessa para preparar un ceviche recontra reparador. Están haciendo cola ahí para comer tu ceviche. Por la Sáchez. Por la Sáchez. Por la hueva, porque me lo voy a comer todo yo. Chocrito muy, muy rico. Así que con todo, como decís, o sea, con todo. Y lo sabes bien. Riquísimo. Está buenazo. Muchachos, creo que les voy a dar la espalda. Frecuencia Latina, piensen grande, ya sabes. Aquí en Yunta Gamarra. Asomada, estás con hambre. ¿Qué pasa? ¿Quieres? ¿Quieres? Quémalo, quémalo, quémalo. Está rico. Para nosotras, no más. Y quizás quiere ponerle un poco de alegría a la tarde. ¿Qué tal un trago con pisco macerado en cerezas? Diego ha querido darle a Gamarra un lugar de lujo con un ambiente de paz y tranquilidad. Pero que guarde el sabor de la chamba bien hecha. De la comida taipá, pero sabrosa en serio. Mientras tanto, su hermana Marjorie, de solo 19 años, alista mercadería de su propia marca. Uhlala, ya tiene fans hasta en Argentina. Oscar y Benny, después de 20 años sacándose la mugre, decidieron hoy disfrutar de sus dos hijos menores. Teniendo bien claro que el dinero nunca hay que guardarlo tanto. Lo importante es utilizarlo bien. Y bien sabroso. Gracias. Gracias.